¿Dónde estás? Alemania, Alemania. ¿Qué estás haciendo aquí? Estamos viajando y viajando por bicicleta a Argentina y Uruguay. ¿Con tu esposa? Sí. ¿Dónde vas? Hoy en Firmat. ¿Firmat? ¿Y después? San Pedro, Buenos Aires y luego de la Alemania. ¿La primera vez en Argentina? Sí, la primera vez. Primero. ¿Qué te gustan? Argentina es un buen país con muchas personas amigas. El tráfico está un poco cuidadoso. Algunos vehículos están un poco locos. Un buen campo de tierra y amigas. Fantástico. ¿Cuándo has terminado el viaje? En el final de este mes. Hace cerca de dos semanas. Estamos viviendo ahora tres y media meses y luego vamos a Alemania. No hay tiempo para la familia. Y en el marzo, creo que vamos a Canadá para el próximo viaje. ¿Cuál es el dinero? ¿Cuál es lo que tienes que hacer? Estamos retornados. Tenemos tiempo para viajar y para viajar. Claro, sí, sí. ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.